Un saludo a Ive, Caballo Loco, Zappé, DJ Wilson, Saludo, Adita, Yeah Javier Where's that party, where it's gonna be, where's that party, where it's gonna be Where's that party, where it's gonna be, where's that party, where it's gonna be Me siento como que estuviera bien pedo, como que hubiese fumado Mi madre, mi tía, mi hermana me dicen, vamos pa' delante de él Me siento como que estuviera bien pedo, como que hubiese fumado Mi madre, mi tía, mi hermana me dicen, vamos pa' delante de él Dele, contemos los papeles Me dice que le duele Que fue toda la noche que tuvimos de manteles Por eso celebramos la vida bien alegre Ternura en la vida con los palos de la brele Pues es que me despele, pero no me cele Préndeme la tele, quiere que la ruegue Yo no sé si tú quieres conmigo Bájale la voz que quiero contigo Deja todo eso, mándalo al olvido Que el tiempo que pasamos no lo olvido Quiero contigo ser tu marido Para arroparte ese tu abismo Where's that party, where it's gonna be? 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 Uh, 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 uh Wrong, wrong, wrong Where's that party, where it's gonna go? Where's that party, where it's gonna go? Me siento como que estuviera bien pedo Como que hubiese fumado Mi madre, mi tía, mi hermana me dicen Vamos pa' delante de él Me siento como que estuviera bien pedo Como que hubiese fumado Mi madre, mi tía, mi hermana me dicen Vamos pa' delante de él J-Club Tú sabes El productor de productores sale feo Dándole, dándole A tú La cuenta Record Rambo Music A mi gente Dándole la music Yeah